Es realmente un gusto para nosotros poder convocarlos y convocar a la población en general para celebrar por primera vez a nivel nacional el Día de la Participación. Por resolución de directorio de INAO del 2022, se definió el 23 de agosto como el Día de la Participación, un derecho consagrado en la Convención de los Derechos del Niño y un derecho que se trabaja en nuestra institución desde hace muchos años, a través del programa propio, Programa de Participación Infantil y Adolescente, y eventualmente también a través de los referentes de participación departamental, junto con los consejos asesores consultivos de niños y niñas adolescentes. Como les decíamos, nos agrada mucho poder dar esta noticia, ya que es un derecho fundamental, entendemos en la niñez y en la infancia, que los gurises nuestros puedan tener una participación efectiva, acompañada por los adultos, una participación genuina, donde ellos estén informados, puedan opinar. Nuestro trabajo, a partir de las referencias de participación a nivel departamental y también a nivel nacional, es partir desde una no participación, que por suerte en estos momentos en que estamos viviendo eso no se da, básicamente tenemos niños y niñas adolescentes participando en distintos espacios, pero el trabajo consiste en llegar a una situación ideal de una participación efectiva y una participación liderada por nuestros niños y niñas adolescentes. Para eso, indudablemente, que en el día a día debemos trabajar todos como comunidad, como referentes adultos, para lograr esos espacios genuinos. Que nuestros gurises estén informados, que efectivamente puedan opinar, que su opinión sea escuchada y eventualmente, como decía, llegar a una situación de que ellos mismos puedan liderar sus espacios de participación. Por ello, este día es sumamente importante y queremos invitar a los niños, niñas, adolescentes, a los adultos, porque la construcción de la participación se hace en todos los espacios, en los espacios comunitarios, en los centros educativos, en la familia, entonces nos parece de suma importancia que todos podamos estar ahí, poder informarnos, poder opinar, poder entender de qué va la participación. Y bueno, Tania podrá plantear todos los detalles de lo que se va a hacer el 23 de agosto a partir de las 13.30 en Plaza 19 de abril. Tania Abrón, buenos días, bienvenido a la mañana. Bueno, escuchamos a Tania Abrón entonces esta mañana. Bien, bueno, muchas gracias por hacerse presente. Como dijo Darwin, el miércoles 23 vamos a estar celebrando el Día de la Participación. Vamos a dar inicio con una actividad en Plaza 19, donde nos van a estar acompañando distintas instituciones del departamento. Los niños y adolescentes están implicados de distintas formas en esta jornada, en realidad, que va a constar de tres pasos, por así decirlo. En la Plaza 19 vamos a estar haciendo un lienzo colaborativo, donde a adolescentes del Liceo Número 1, del sector artístico, nos van a estar acompañando y apoyando en esa actividad. Todas las instituciones recibieron una consigna previa para que puedan reflexionar en torno a qué es la participación desde su mirada y, obviamente, agregarle la mirada que tiene el programa propio, que, como bien explicó Darwin, apunta a que los chiquilines sean informados, puedan opinar y esas opiniones sean tenidas en cuenta por el mundo adulto en la toma de decisiones respecto a sus derechos y a su vida en general. Bueno, las instituciones van a participar después en una marcha, donde, desde Plaza 19, vamos a trasladarnos hasta Club Tacuarembó, donde ahí va a ser el cierre artístico, que, a su vez, también van a estar protagonizados por niños y adolescentes. En el Club Tacuarembó, las instituciones que van a participar son la Escuela de Arte, con su banda marchante, con su grupo de danzas, el Centro Juvenil Ñandé, con su banda musical, también van a hacer una canción propia y algún cover. Y después van a participar un grupo de adolescentes, que está acompañado por adultos, que están trabajando en la Casa de la Cultura, y un grupo de polieskate, que realizan patinaje artístico. Esos van a ser los niños y adolescentes, que van a estar implicados y que van a estar mostrando su arte ese día.